Muy aceptadamente se ha hecho una cita del documento que se preparó después del último congreso del laicado en España, que yo creo que ha sido un hito importante, que a todos nos ha ayudado a tomar conciencia de la importancia de sentirnos iglesia, de ser iglesia a la altura de los retos que tenemos de evangelización. Este tiempo sobre todo un subrayado principal lo tenemos en la misión, pero claro, para la misión hace falta la constitución del sujeto creyente, de los misioneros, de los evangelizadores con espíritu, entonces ahí es donde se sitúa la formación. La necesidad de formación es la necesidad de, como decía San Pablo en el cuarto capítulo a los Galatas, de que se forme Cristo en nosotros. Si Cristo no está formado en nosotros como sujetos personales y comunitariamente, es imposible abordar la inmensa tarea a la que nos envía el Señor. Por eso el título que proponía era este, ¿no? Laicos formados para evangelizar, como el Señor le indicó a los apóstoles. Echan las redes para pescar, no echan las redes por entretenerse, sino con esa intención y para eso existe la iglesia. Bien, nos encontramos en una época en la que se ha tomado una grandísima conciencia del laicado. La iglesia ha despertado en las altas, se decía en el siglo pasado, ¿verdad? Y ese despertado del laicado, sin duda, es un don, es un don que se manifiesta también como un reto. El laicado es un reto, es un reto de conversión eclesial. Cuando el Papa dice que estamos en ese momento en el que es preciso la conversión pastoral, es una conversión de la iglesia entera. Es una conversión que supone la transformación misionera. Y para esto coincide providencialmente con ese despertar del laicado. La iglesia ha dejado de ser entendida como principalmente la jerarquía. La iglesia no es el ámbito de profesionales de los religiosos, ya sean cleros o religiosos o laicos, sino que es el pueblo de Dios que peregrina. Esa categoría del pueblo de Dios que ocupa el segundo capítulo de la Luminium Gentium, como sabéis, y que es tan importante asumir como categoría que nos permite luego decir que somos pueblo de Dios en salida. Todos llamados a la misma misión. Frente a esto tenemos la enfermedad tan denunciada y tan padecida, y de la que nos tenemos que examinar del clericalismo. La iglesia no es el ámbito de una élite de expertos, de gente que sabe de qué va, sino que es el pueblo de Dios entero. Es como le gusta al Papa citar a los abuelos, a su propia abuela, el pueblo de Dios, evangeliza. Y se trata de un reto que nos plantea ya el Concilio Vaticano II en el decreto agente sobre la actividad misionera de la iglesia, habla precisamente de esto. En la misma constitución de la iglesia, allí donde no ha sido predicado Cristo, pues se ve de forma más clara, pero esto vale para todas las diócesis, es imprescindible la constitución de un laicado cristiano maduro. Un laicado maduro. Cuando se habla de madurez cristiana, se está hablando de santidad, y se está hablando de capacidad de vivir y de celebrar la fe con Honduras y de proponerla a otros. La madurez cristiana incluye la conciencia y el impulso apostólico. Pues bien, esto que decía el Concilio sigue siendo un reto. Esto no es una asignatura que podamos decir que esté nunca aprobada, porque siempre ha de ser acogido de nuevo este desafío, que en definitiva coincide con el que nos presenta el Señor, de hacer discípulos y de serlo cada uno de nosotros. Esto es un reto continuo, ser verdaderamente discípulos del Señor y hacer discípulos a otros. Pues los fieles laicos, durante larguísimos siglos, han sido considerados solo como sujetos pasivos, y parece como que se ha conformado la iglesia con que permanezcan en una minoría de edad. Una iglesia solo, la parte de la iglesia que es dedicada a recibir pasivamente las orientaciones, el magisterio y la vida que tienen como mediación los sacramentos. Estoy escuchando una voz ahí de segundo plano y no sé cómo lo podéis resolver. Porque, a ver, frente a esto, en el Concilio Vaticano II lo que se hace es recoger una riquísima teología del laical que expresó e impulsó aquel despertar de la iglesia en las almas. Esa teología del laicado no es más que una teología bautismal. En el Concilio Vaticano II se pasa de definir al laicado negativamente los que no son ni clérigos ni monjes para definirlos positivamente a partir del bautismo. El bautismo. Los laicos son los miembros del pueblo de Dios. Laos en griego. Qué paradoja, ¿verdad? Y cuando en el lenguaje eclesial hablamos de laicos, no sé si nos entienden fuera de nuestros ámbitos. Porque laicos se entienden precisamente como una persona que no es religiosa. Cuando el laico es el miembro del pueblo de Dios. Bueno, estas son paradojas con las que tenemos que convivir. En un párrafo que me parece crucial a este respecto de la Evangelii Gaudium de Francisco, dice, denuncia este clericalismo. ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que falta? Falta que el laicado asuma responsabilidades. Que se le dé lugar para expresarse, para actuar. Que pueda participar en las decisiones. Y hace falta para esto la formación. La formación del laico. Una formación que también ha de ser especializada en los ámbitos profesionales e intelectuales. Pero que abarca a todos los bautizados. No podemos conformarnos con orientarla solo a unos grupos, olvidando a todo el pueblo de Dios. Que es el que está llamado a conformarse con Cristo. Eso es la formación. Bueno, el reto pastoral de la formación así entendida y ante este reto, lo podemos contemplar referido a tres dimensiones inseparables. Tres dimensiones. Esto, digamos, que tiene detrás lo que es un análisis simplicísimo del milagro de la comunicación humana. En la comunicación humana hay alguien que comunica algo a otro. Con la intención de hacerle llegar un determinado mensaje, una determinada propuesta. Pues, teniendo esto en cuenta, son dimensiones que no podemos obviar cuando hablamos de formación. No podemos entender la formación tampoco como algo aislado en la realidad global de lo que es la iglesia y su misión de evangelizar. No es que la iglesia tenga muchas tareas que hacer, tiene que evangelizar y tiene unos servicios que ofrecer. Y además, como una guinda, nos tenemos que formar. No. Hay que entenderlo en esta globalidad y dentro de unas dimensiones referidas las unas a las otras. En primer lugar, una dimensión testimonial. Hay un cuid, un qué, que es la materia de la misión de la iglesia. Esta dimensión testimonial la tenemos clarísima y es la que nos afanamos todos los días en la cantidad de tareas, de ayudas que tenemos que hacer, de reuniones en las que estamos siempre involucrados muchos de nosotros. El qué, que es el de una fe comunicable, una fe comunicable, por la mediación de la presencia, de la diacomía, el servicio eclesial hacia los pobres y los sufrientes, el anuncio explícito, todas las tareas eclesiales en esta clave de la comunicación de la fe. Una segunda dimensión en la que hoy nos vamos a centrar es la dimensión formativa, es la dimensión mistagógica, dicho en este sentido, de llevar de la mano a los miembros del pueblo de Dios, llevarnos los unos a los otros, acompañarnos los unos a los otros, desde una comunión que engendra comunión. Eso es, en definitiva, la perspectiva de la formación cristiana, con el auxilio de la gracia, con las mediaciones estructurales de la iglesia, la palabra, los sacramentos, el ministerio ordenado. La iglesia en todos los ámbitos no surge por generación espontánea y al servicio de esta realidad está el ministerio. A través de la acogida, el acompañamiento, la ayuda mutua. Esta dimensión es la que nos plantea el desde dónde y el hacia dónde de la identidad cristiana y eclesial. Entonces, ver la formación no como un paquete estático completo que ofrecer, sino en esta dimensión dinámica. La formación se sitúa en esta dimensión mistagógica del desde dónde y hacia dónde que en realidad supone la comunidad. Por eso, esta otra tercera dimensión, que no se puede olvidar de ningún modo, que es el quién, al que ya me he referido antes. Y ese es quien, en definitiva, lo representa la dimensión comunitaria. Es la constitución del sujeto capaz de proponer la fe. Por eso le llamo dimensión también dialógica. La constitución del sujeto personalmente considerado y el sujeto comunitario. Capaz de comunicar la fe de un modo creíble, significativo, desde la comunión con el Señor y desde la comunión con los hermanos. El quiz, el quiz, el quién de la iglesia evangelizadora. Que es el punto de partida y el punto de llegada de la otra dimensión mistagógica. La formación se situaba en ese entremedio del desde dónde y hacia dónde. El desde dónde y hacia dónde lo constituye el quién de la iglesia, la comunidad cristiana, fundada en la comunión con el Señor y con los hermanos. Ahí se ven las tres dimensiones mutuamente referidas. En una relación circular. Si falla uno, se resienten todos. Y fortalecer uno, tira de los demás. Les hace ganar en autenticidad y en fuerza. De modo que hacemos bien en centrarnos hoy en uno para ver si así tiramos de los demás. A ver si fortaleciendo la formación, pues ayudamos también a las demás dimensiones. El lema más repetido quizá de la exhortación del Papa y después en el congreso que tuvimos en el año 2020 es el de la iglesia en salida. Un laicado que es la iglesia en su inmensa mayoría que ha de sentirse en salida misionera. No podemos detenernos en las cantidades de dimensiones que habría aquí que contemplar, pero la misión tiene, el Papa dice también, un dinamismo integrador de todas las demás cosas que hay que hacer. De modo que poniendo el foco en la misión, acertaremos en el modo de orientar también la formación, por ejemplo, pero también la oración, pero también el compromiso. Todo orientado en la misión como elemento que integra a todos los demás y que es un acento hoy especialmente importante, siendo conscientes de que estamos en una nueva etapa evangelizadora. La unidad de la misión, el envío de Cristo es uno, y la iglesia es una, y la misión por eso también es una. Aquí se derivan todos los esfuerzos que hacemos de coordinación. Uno de los apellidos de la comunión eclesial es este precisamente, saber coordinarnos. Es una pastoral orgánica, de conjunto, se suele decir. De forma más cálida nos lo transmite este concepto que ahora está tan en boga, ¿verdad? La sinodalidad. Vamos todos, todos más que juntos, unidos. ¿Cómo caminar unidos y caminar unidos con la perspectiva de la visión que tenemos? Pues la sinodalidad de todos, el ministerio y servicios y carismas complementarios. ¿Cómo aportamos todos a la misma misión? En concreto, el laicado tiene una misión y una vocación que le son propias. Es imprescindible que haya, algunos, dice el concilio, diría mucho, hace falta mucho en la comunidad cristiana para la vida de la comunidad y el desarrollo de toda su vida, pues hace falta mucho que se dediquen a ello. Hay que decir, las catequistas, en la liturgia, en el servicio a los pobres, todo hace falta mucho. Pero hay una vocación propia donde los laicos reciben un mandato directo del Señor y eso depende de su índole secular. Allí en las tareas ordinarias, en todos los lugares donde capilarmente la iglesia ya está. Por eso cuando se dice iglesia en salida parece que es una tarea más que añadimos a la cantidad de cosas que hay que hacer. Ahora tenemos además que salir. No, está la iglesia. Estamos todos. Y especialmente los laicos, en todos los ámbitos de la vida. Allí nos ha enviado el Señor y estamos con una fuerza y una luz que comunicar y que compartir con los demás. Eso sí, con más audacia. Este tiempo requiere una especial convicción, una especial conciencia y una especial voluntad de ser testigo y de proponer la fe allí donde estemos y de incidir en una sociedad más humana según los verdaderos valores. Un evangelio que impregne todos los ámbitos de la vida, personales, comunitarios, institucionales, todo tipo de cauce social común. Bueno, un laicado en salida misionera. Y eso, decir, acerca de esa dimensión, esa dimensión misionera, digamos, en cuanto a la comunión, ese otro foco con el que se relaciona la formación, ese otro foco. Pues bien, se juega en esto la realidad del sujeto comunitario y personal de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes formamos en definitiva? El nosotros. A veces, sin un sentido muy crítico, subrayamos muchos nosotros, muchos pequeños nosotros, olvidando de que la iglesia tiene como empeño y como misión llegar a formar un nosotros que signifique simplemente todos. Pues bien, ese nosotros que incluye a todos, de la comunidad cristiana, la comunidad cristiana, hay comunidad y comunidades, ¿verdad? Ese lema que se ha hecho célebre, ¿no?, del padre George Bichonot, la parroquia es comunidad de comunidades. No se dice comunidades en plural, en el mismo sentido que se dice comunidad. La comunidad paradigmática es la parroquia, la comunidad cristiana, la sede de la comunidad cristiana en la parroquia, donde se nace a la fe, donde se alimenta, donde estamos convocados, simplemente todos, todos. Y luego, pues, hay realidades, realidades de reuniones de afines, de reuniones para propósitos apostólicos concretos, de reuniones de diverso tipo. Pero no olvidar el horizonte del gran nosotros de la iglesia. Ha habido a este respecto sucesivas olas en la búsqueda de una nueva tapada enriquecedora. La iglesia, por el Espíritu Santo, nos ha hecho conscientes de que había que espabilar. Y llegó un momento en que se dijo, es la hora de los sacerdotes, los sacerdotes misioneros. Tenemos nosotros un santo obispo, San Manuel González, no sé si seguramente lo conocéis, que fue obispo de Málaga y tiene un librito de aquellos años 20. Decía, lo que puede un cura hoy. Bueno, lo que puede un cura hoy, pues no es tanto, no es tanto. Enseguida, la hora de los laicos. Lo que pueden y deben hacer los laicos en la iglesia. Ese despertar del laicado. Ha venido después la ola, que yo diría, de los especialistas. Donde parecía que la evangelización, la nueva evangelización, estaba totalmente de la mano de aquellos que se especializaban en este campo o del otro. Pues distintas agrupaciones, agregaciones, métodos, instrumentos. Es la hora de los especialistas. Yo me pregunto, ¿no será la hora de la comunidad cristiana? Cuando hablamos de sinodalidad, en el fondo, no estamos queriendo decir otra cosa. El sujeto que evangeliza es la iglesia entera. El pueblo de Dios en marcha. El referente lo tenemos en la Lumen Gentium, en el concilio. Ya en los años 80 fue Rovira Belloso quien dijo, los grandes temas del concilio que habrá que desarrollar se corresponden a los tres primeros capítulos de la Lumen Gentium. La comunión, que ha de manifestarse como sinodalidad, la comunión de todo el pueblo de Dios peregrino, y como colegialidad, en el capítulo tercero. Bien. Y esto, algo que decir respecto a la formación como se ha de imbricar y relacionar con las otras dos dimensiones. De la comunión, en este caso, y de la misión. Y no puede entenderse del mirada de ellos. Y la dimensión formativa, ¿en qué consiste? Pues es la que, de forma más directa, hace caso al mandato de Cristo, de hacer discípulos. ¿Qué es la formación sino hacer discípulos? Pues esto, que es lo que Jesús nos mandó, lo tenemos siempre por mejorar y por hacer. Y lo tenemos siempre por hacer. En concreto, en diversas ocasiones, en concreto un documento sobre la iniciación cristiana del Copado Español, invita, y creo que hay que recordarlo y hay que tenerlo muy en cuenta, que haya proyectos diocesanos globales de formación del laicado. Tenemos la responsabilidad de que en cada diócesis y en sus instituciones dedicadas a la transmisión de la fe, actualicemos y asumamos proyectos globales de formación del laicado. La formación no es una cuestión que afecta solo a la preparación de especialistas, a la preparación de agentes, que también, por supuesto, sino que es la propuesta de hacer discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Cuando preparo a los chavales para las confirmaciones, a veces les digo, ¿qué ingrediente hace falta? ¿Cómo se hace? Bueno, el primero es el... Si pensamos en cómo hacer una pizza, bueno, tú le echas todos los ingredientes, pero como no le pongas el fuego del horno, aquello no sabe. Bueno, pues lo más importante lo pone el Señor, sin duda, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos metiendo los distintos ingredientes? Vamos a verlo en distintos pasos, y ahí los tenemos señalados, ¿no? Bueno, la formación es un don, como decía, lo más importante lo pone el Señor, pero es también una responsabilidad. No podemos darla por descontado. Hace ya mucho que pasó el tiempo en que la gente se hacía cristiana por osmosis. Hoy en día esto no es así. Esto no es así. De modo que, ¿cómo tomamos en nuestras manos esta responsabilidad de hacer discípulos? Como decía, es la cuestión de la constitución del sujeto creyente, nos vamos a abundar en eso, y es primeramente un don que es el que genera la responsabilidad. El Señor está dispuesto, el Señor nos acompaña, estaré con vosotros todos los días, le dice a los discípulos cuando les da este mandato, ¿no? Pero esto genera en nosotros una responsabilidad como iglesia. La formación significa adquirir forma y formación cristiana es adquirir la forma de Cristo. Ya recordaba antes la cita de San Pablo de Galatas 4. Somos hechos testigos de su vida. Adquirimos su misma forma de pensar, de sentir, de actuar, de forma indisoluble. Tomar la forma de Cristo, tomar la forma de Cristo, recibir la misma Eucaristía, ¿verdad? Formar parte de su cuerpo, formar parte de la iglesia. Formación está en función de una más viva comunión con Cristo y con la iglesia. La verdadera formación tiene en esto su clave, su criterio de discernimiento, de ver si es auténtica o no. Una formación que conduce a una participación más generosa, a una misión más viva, es una verdadera formación. Una formación que no hace esto tiene el peligro, hay que ponerle la alerta que puede ser una vía de gnosticismo, como tantas veces denuncia el Papa. Son tentaciones, son tentaciones que tenemos. A veces nos empeñamos en vías de sofisticadas reflexiones, de normas distintivas y que desvían a la persona de la comunidad, en definitiva. El Papa lo denuncia con estos nombres. Gnosticismo en lo que se refiere a ideas o experiencias, también el consumo sucesivo de experiencias, de euforia, encadenadas. ¿Y eso en qué revierte? En la fortaleza de la comunidad, de su vida, de su misión. O en el orden de los hechos. Del pelagianismo se refiere a normas, a métodos, a instituciones, a formas de hacer las cosas. quedarnos quedarnos solo en eso. Al final se trata de una cáscara que no genera verdaderos discípulos y fortalece a la comunidad cristiana. son las tentaciones que el evangelio retrata de forma tan buena y tan insistente. Por algo será que nos hace falta examinarnos de esto continuamente. Son los fariseos y los escribas. Los escribas que se creen que por saber mucho ya están viviendo la fe y los fariseos que se dedican a la estricta norma, a la receta, al método, bueno, pues ni una cosa ni otra. Corren en sentido contrario al impulso del espíritu que sopla donde quiere, pero qué curioso, siempre en la misma dirección. Siempre en la misma dirección. El crecimiento, la renovación de la comunión eclesial, sosteniendo la misión que tiene que llegar a todos, no a unos cuantos elegidos, no a unos cuantos que tienen unas capacidades especiales que se le ha dado Dios, gracias a Dios. Tiene que llegar a todos. Y en definitiva la meta de la formación cristiana es coextensiva, se identifica con la alegría de ser santo, que el Papa nos retrató de forma magnífica en aquel documento, Gaudetes del Sultate. Ahora en Cuaresma una recomendación para todos. Yo la estoy leyendo de nuevo otra vez, preciosa. Perder el miedo a esto, a decir que nos hemos apuntado a ser santos. Bueno, pues eso, la alegría de ser santos, que se manifieste en una vida personal y eclesial, orientada por el espíritu de la bienaventuranza, modelada por la compasión de Cristo hacia los pobres, hacia los sufrientes. Bueno, pues, el don y la responsabilidad de formar, de hacer santos, madre mía, está tan fuera de nuestro alcance, pero es lo que nos ha encargado el Señor. En segundo lugar, puesto manos a la obra, Juan Pablo II en la Cristi Fidel en la Cristi dedica todo un capítulo a la formación cristiana. pues, leyéndolo, pues ya podíamos darlo por terminado esta charla, ¿no? A ver, este que os estoy dando. La resume con dos características, dos características que, digamos, que son, entre otras, pero son las principales. Que no, que no nos olvidemos de que sea integral y permanente. Integral, pero por eso de integral he puesto este dibujo de mi amigo Pachi, Tano Velasco, ¿eh? Pues, pues ahí, la asignatura de religión con los chavales. Pues, entra a formar parte de eso, de esa formación de todas las dimensiones de las personas, ¿verdad? Bien, formación integral y permanente. Integral, ¿qué es lo que significa? Esto es una característica sobre todo de la iniciación cristiana, pero no solo. El Papa Juan Pablo II decía eso, ¿no? Forma parte de la formación cristiana toda la vida. Tiene que atender a todas las dimensiones de la vida cristiana. El conocimiento de la fe, el testimonio de la relación viva con el Señor, la oración, la implicación en la vida y la misión de la comunidad cristiana, la celebración de la iglesia. y de este modo se manifiesta en otro sentido de la integridad de la fe, ¿no? No solamente la integridad de dimensiones de la persona y de su despliegue de la vida cristiana, sino la unidad y la integridad de la fe. Todas estas dimensiones es lo que hacen una formación integral. ¿Esto qué implicaciones tiene? Esto nos obliga a que si bien entramos a la puerta de la fe, de la comunidad cristiana y de la misión por alguna puerta, todos hemos entrado por alguna puerta o por alguna ventana o nos han pescado con algún anzuelo. Siempre hay un primer centro de interés. Hay también una vocación particular, una dedicación especial, bien, pero son perspectivas que no pueden obviar la perspectiva global. A nosotros nos interesa no dejarnos una amiga, nos interesa todo. No, es que yo soy de Cáritas pero no me interesa la liturgia, pues debería interesarte. Si es que, ¿cómo vas a alimentar la caridad sin la Eucaristía? Es una vivencia profunda y consciente. No, es que yo soy del grupo de oración, pero los de Cáritas que son los que se preocupan o los de la pastoral de la salud son los que se preocupan. No, no, me interesa, aunque yo no me dedica porque tengo mis horas y mis dones personales y mis posibilidades. Yo no me puedo dedicar a todo, pero nos interesa todo. Forma parte de lo que somos como iglesia, ¿no? Y la formación por eso debe abarcar todo. Entramos por una puerta, por una ventana, nos pescan con un anzuelo, pero nosotros formamos parte de la iglesia en su conjunto. Y esto es un antídoto perfecto el tener este horizonte de la formación integral contra las tendencias que son culturalmente más vigentes hoy, que es el subjetivismo y el relativismo. Y cada uno se va construyendo su vida cristiana al gusto. Es una tentación que podemos tener todos porque forma parte de la cultura que respiramos, en la que estamos, cultura postmoderna, pero que no ayuda, no ayuda a la constitución del sujeto creyente, ni comunitariamente ni personalmente. Puede estar el desinterés y la ignorancia irresponsable, pero el sincretismo, la fragmentación, el bricolaje religioso, los reduccionismos. Ahí tenéis algunas cosas que tenemos que evitar, tenemos que ayudarnos a evitar. A este respecto, los obispos ya sabéis que están siempre muy preocupados por la integridad doctrinal en concreto. Bueno, vale, pues es un aspecto importante, no es el único, pero ahí la importancia de conocer la fe, del catecismo, que en los itinerarios formativos pues se tengan en cuenta todas estas dimensiones. La conferencia episcopal sacó, digamos, como un modelo, modelo pues, el itinerario de formación cristiana de adultos. Eso es una formación a fondo perdido, puede durar años y años y años, pero está hecho con esta perspectiva de que no nos dejemos ni vida, nos interesa todo, nos interesa que nuestra vida se fecunde y a través de ella toda la sociedad con toda la luz que nos viene de Jesucristo, no solo con esto con lo otro. Y en segundo lugar, la formación tiene que ser permanente. La tentación que podemos tener también es la de decir, no, es que nosotros ya estamos muy formados, algunos, algunos, me lo ha dicho la parroquia en alguna ocasión, ¿no?, porque se molestó que yo los reuní para ver cómo podíamos preparar mejor determinadas sesiones con los novios. No, no, es que nosotros ya estamos muy formados. Bueno, ¿quién puede decir eso? Esta condición de permanencia en la formación nos recuerda a nuestra condición perenne de discípulos. Nosotros somos siempre discípulos. Y nos recuerda también la responsabilidad de la comunidad eclesial de establecer cauces que hagan posible la continuidad y la estabilidad de los procesos de formación. Venimos de una costumbre y de una iglesia en contexto de cristiandad. Y nos hemos acostumbrado a que la gente viene, solicita unos servicios y los despedimos con el resultado de que cada vez vienen menos. En mi parroquia, en el escaso plazo de siete años, la demanda de sacramento ha caído del orden del 60-70%. Y estamos entretenidos. Hay gente, ahora mismo hay más de 40 adolescentes dando gotes de una convivencia a la que me voy a ir dentro de un rato. Es un... Puede ser un espejismo. Estamos entretenidos, pero estamos despidiendo a la gente o le estamos ofreciendo cauces de formación adaptados a edades, adaptados a circunstancias, a través de todas las plataformas evangelizadoras. Todas. Yo hablo mucho de la parroquia porque es la que me toca más de cerca y digamos que la comunidad paradigmática y la célula de la iglesia particular, pero todas las plataformas tienen que procurar esto. La iglesia está obligada a contribuir a que la mente, los corazones de todos puedan verse iluminados y fortalecidos por la alegría del evangelio. Para los alejados y para los cercanos. Para los cercanos también. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no perseveramos en esta condición de discípulos sin darnos cuenta acabamos colonizados por visiones del mundo que son totalmente incompatibles con el evangelio y no nos damos ni cuenta. Nos lo tragamos todo. Aquí en Málaga la semana pasada tuvimos la desgracia desgracia de que la tuve que vivir de cerca de que tuvimos la primera persona muerta por eutanasia. Ha salido en los periódicos, bueno, ha habido alguna palabra de alguien, alguna asociación eclesial, algún laico, yo escribí algún twitter triste, pero qué pena, no, no, nos lo tragamos todo, nos lo tragamos todo. Pues, hace falta tener una mirada lúcida, una mirada que se parezca a la de Jesús, un corazón que se parezca al de Jesús y una acción y una presencia en la sociedad que se parezcan a los de Jesús. Bien, la formación, como decía, tiene como otro horizonte que es para la misión, podríamos añadirlo a las características de integral y permanente, tiene que ser, tiene que preparar para esa madurez cristiana que incluye el ser apóstoles, el ser misioneros. bien, el Papa lo ha repetido tantas veces, con esa expresión del documento de Aparecida, la figura del discípulo misionero, ser cristiano es eso, siempre discípulos y desde ya misioneros, no hay que esperar a estar especialmente formados para sentirnos y ser verdaderamente testigos, apóstoles, portavoces, portadores de un bien que están necesitando la gente. Hay que educar para esto, hay que formar a todos, jóvenes y adultos, para sentirse así enviados. Hay un número que ahora mismo no me acuerdo de Evangelii y Claudio que me parece muy significativo a este respecto, formar a la gente para que allí donde se encuentre en la misma parada del autobús, pues el Papa iba describiendo como una especie de protocolo, un protocolo muy sencillito de cómo establecer un diálogo con ese gancho apostólico, con esa intención de transmitir una luz, de transmitir ese tesoro que llevamos. No recuerdo el número pero os remito a él porque es un protocolo muy sencillo que expresa precisamente esto, todos, todos enviados, todos misioneros allí donde estén. Después está a ver de qué manera nos organizamos y podemos llegar a cuantos más mejor. Pero esa intención misionera tiene que estar en todos los ámbitos, en todos los procesos. Esta formación exige una mirada lúcida para lo cual como muestra nos puede servir y lo mencionaba antes el compañero al inicio de esta jornada, la revisión de vida. El método de la revisión de vida tan usado por la iglesia se presta a este tipo de formación activa. No es una formación donde recibo solo informaciones. Estamos ahí como los pollitos a ver que llega la mamá pájaro, el papá pájaro a dar de comer y se recibe pasivamente y no sé si se diviere y si se vive. Una formación desde la vida tramizada a través e iluminada a través de la palabra de Dios y del magisterio y para la vida. Una formación activa. La revisión de vida precisamente ofrece esto. El itinerario que propone la conferencia episcopal va en esta línea precisamente. Y no solamente la mirada sino el corazón y la mente. Los criterios. Criterios conformes con el evangelio. Que nos ayuden a dar testimonio coherente. Antes se hablaba de la coherencia entre fe y vida. Ahí está. La coherencia se juega en los criterios y los criterios hace falta que los contrastemos. Que nos pongamos a la luz de la palabra y nos pongamos a la luz de las orientaciones de la iglesia. A este respecto formación del laicado no puede obviar el grandísimo tesoro que tenemos un tesoro olvidado tantas veces que es el de la doctrina social de la iglesia. Que nos ayuda a situarnos cristianamente es decir con una actitud testimonial evangelizadora en todos los sectores. El matrimonio y la familia la cultura y la educación el mundo del trabajo de la economía de la política la doctrina social de la iglesia habrá que buscar el modo en que pueda llegar a la gente pero tiene que entrar en los procesos ordinarios de formación en todas las edades tiene que estar coloreada por estos criterios de cómo situarnos como cristianos en medio de la gente y digo en todas las edades estoy pensando ahora en los adolescentes que tengo no muy lejos aquí y claro ellos son un perfil de cristianos que no es el que había hace pocos años ellos son muy conscientes de que son minorías están muchos de ellos siendo los únicos en su entorno de estudio incluso familia que participan de la iglesia hay que darle herramientas formas de situarse críticamente de saber de saber cómo qué es lo que están viviendo y por qué darles motivaciones darle horizonte la doctrina social de la iglesia ayuda a ser cristianos en nuestra la sociedad y una clave una clave que tampoco podemos olvidar en este tiempo es la de primer anuncio primero cronológicamente pues cada vez hace falta más cada vez hace falta más y no podemos pensar ingenuamente que hay que seguir haciendo lo que hemos hecho siempre dando por supuesto muchas cosas que no pueden darse por supuesto las catequesis con adultos la mayoría de las veces son catequesis de primer anuncio no les suena nada no les hablemos no porque como Jesús decía en las parábolas ¿de qué estás hablando? claro porque el hijo pródigo ¿pero qué dice? es que la misa es que no les suena todo a chino todo a chino vienen los niños a la catequesis sin ninguna referencia religiosa en su casa y son periferias después de estar todo un mes explicándoles la pasión pues el más listo a lo mejor te dice es que Jesús murió en una burra claro el domingo de ram o el viernes santo y ahí hace lo que puede está un primer anuncio estamos en esa situación no pensemos ingenuamente no demos por descontado nada nada sorprendámonos con con euforia cuando la gente venga solicitando cualquier cosa la clave es distinta la clave no es la de un simple servicio pero bueno todavía viene la gente a que eduquemos cristianamente a sus hijos todavía vienen a casarse algún lomo como puede ser que alegría como le proponemos esa es la primera clave que hay que tener como le proponemos la alegría de seguir a Jesucristo la alegría de tener en el centro de su vida la luz del evangelio esta clave es en la que la que tiene que colorear todo la acogida los programas los calendarios los horarios si queremos llegar a todos si no queremos acabar siendo un grupito ahí aislado de gente que hace aficionada a hacer cosas extrañas que que el resto de la gente no entiende y de la que prescinde sin problema claro es una cosa insignificante insignificante cómo hacemos significativo nuestra vida cristiana y nuestro mensaje para poder proponer significativamente el evangelio no la fe esto en las distintas etapas vitales teniendo en cuenta la diversidad de recorrido biográfico tiene que haber diversidad de itinerario de formación claro si los 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 niños empiezan a no traerlos a las catequesis los padres que no lo están trayendo pero después resulta que cuando tiene 12 cuando tiene 16 años hay un amigo tal le dice y empieza pues empieza empieza a la edad que empieza y habrá que procurarles entornos adecuados con gente de su edad con actividades propias pero para empezar su itinerario adecuado a su situación biográfica los adultos cada vez más frecuente que que ellos mismos no han recibido jamás una catequesis que no han sido bautizados que muestran interés bueno ¿cómo acogemos este interés? ¿cómo acompañamos para una una respuesta de fe? pues pues es todo un reto es todo un reto lo tenemos tenemos tantas cosas por hacer en estos campos ¿verdad? bien esto afecta a todas las instituciones eclesiales como digo lo tiene que colorear todo y todo el que pueda tiene que anunciar a Cristo todo el que pueda eso no significa que todo el que pueda tiene que formar una agregación de fieles eso es un error eso a mi entender es un error no todas las iniciativas están llamadas a generar a generar la comunidad cristiana la sede de la comunidad cristiana la única que yo conozco sigue siendo la parroquia ¿eh? ni un colegio es la comunidad cristiana pero el colegio es una plataforma evangelizadora de primer orden un método de primer anuncio no es la comunidad cristiana pero es algo muy útil bueno a ver cómo cómo cada cual va introduciendo esta clave del primer anuncio desde dónde y hacia dónde ya os recordáis ¿verdad? la comunión la comunidad no perdamos nunca ese horizonte hay momentos esenciales y que no son etapas cerradas no el primer anuncio no es una etapa cerrada es una clave continua es una clave continua es la que asegura la comunicación y la misma vivencia de la fe con una vitalidad y una capacidad de contagio a los demás por eso cada año celebramos de nuevo la semana santa bueno este año otra vez la semana santa otra vez el triduo pactual que necesitamos avivar el fuego ese hogar encendido en medio de nuestra vida que que bueno que es el germen que se despliega después en todas las dimensiones pero no podemos apagar ese fuego ese fuego tiene que estar vivo siempre por eso el primer anuncio es la clave perenne el papa lo resume varios escritos estas son expresiones por ejemplo que utiliza en Christus Vivit donde dedica todo un capítulo al querisma al desarrollo del núcleo del anuncio cristiano Dios te ama Cristo te salva Él vive y te comunica su vida como un manantial este mensaje cuando caemos en la fe por esa unción de la fe cuando caemos caemos hay que caer en la cuenta de esto y ayudar a caer en la cuenta pero continuamente continuamente bien esto es un texto que lo vamos a leer por supuesto del directorio para la catequesis nuevo del año 2020 que incide muchísimo en este aspecto en ello es novedoso respecto al directorio anterior y habla precisamente de que el querisma tiene que colorearlo todo es una dimensión constitutiva de cada momento de la catequesis entonces era la catequesis pero digámoslo también de toda la formación y pasamos ya a distinguir lo que son los distintos itinerarios formativos posibles que bueno a mí se me ocurre se me ocurre proponerlo de esta manera no sé qué os parecerá hay unos itinerarios que son ordinarios y unos itinerarios y cauces complementarios y especializados itinerarios ordinarios itinerarios ordinarios son los que tenemos la responsabilidad de establecer sí o sí porque son los que se encaminan a hacer discípulos tienen por sujeto a la comunidad como matriz a la comunidad y como horizonte y meta a la comunidad cristiana son los itinerarios ordinarios pero ni estos si me permitís decir ni estos tenemos todavía establecidos y luego están los itinerarios y cauces complementarios y especializados vamos a ver un poquito cada uno de ellos los ordinarios teniendo por modelo el de los adultos está en primer lugar la propuesta de la fe ha sido más propiamente misionera y seguidamente la iniciación cristiana de adultos el catecumenado que se restauró en el concilio vaticano segundo para los adultos que no están bautizados claro cómo llegar al bautismo en la edad adulta será también y cada vez más el caso como decía de adultos que necesitan completar su iniciación cristiana que no han tenido un proceso de catequesis que no han accedido a la eucaristía que no han sido confirmados pues procesos también que hay que establecer y los equipos de vida en esa clave que decíamos de permanente discipulado los equipos de vida son fundamentales no es obligatorio transformar parte de un equipo de vida pero si es obligatorio ofrecerlo no puede haber ninguna parroquia en la que no se ofrezca de oficio grupos para los niños para los jóvenes para los adultos tiene que ofrecerse tiene que haberlo y para ello hay que formar hay que preparar gente capaces de de acompañar de guiar a estos equipos estos grupos de vida donde donde se va examinando la vida a la luz de la palabra donde se genera el lazo de amistad muy fuerte donde surgen enseguida las personas dispuestas a fortalecer la vida comunitaria y se fortalecen unos a otros en su testimonio allí donde estén los equipos de vida son fundamentales son los que aseguran esa permanencia esa estabilidad en los procesos de formación integral y permanente y por otra parte los itimitarios cauces complementarios y especializados como os decía no tienen como misión crear nuevas agregaciones de fieles aunque eso es lo que mayormente nos encontramos y claro haciendo uso de lo que tenemos a mano haciendo lo que podemos con todas nuestras limitaciones y también con nuestros pecados pues acabamos haciendo agregaciones o disgregaciones de fieles que a las que jamás se les ofrece el horizonte de la comunidad cristiana esto tiene que cambiar a mi entender yo a este respecto sé que soy políticamente incorrecto pero siento el deber de decir lo que pienso los instrumentos o métodos de primer anuncio líneas transversales de formación que tienen que estar en las diversas etapas formativas tienen que estar y para eso no hace falta hacer agregaciones nuevas sino que se tiene que proporcionar y ahí la tarea de los distintos movimientos especializados y las delegaciones diocesanas se tiene que proporcionar instrumentos que no saturen a la gente de actividad sino que les ayuden a vivir las distintas estas líneas transversales formaciones específicas para circunstancias diversas y finalmente formación de agentes de pastoral y formación teológica un instrumento de primer anuncio no voy a detener más en ellos pero se hacen cada vez más necesarios ¿qué es lo que hace falta para ponerlos en marcha? hace falta primero la constitución del sujeto si no hay una comunidad fuerte si no hay agentes disponibles capaces pues ¿cómo se van a hacer acciones directamente misioneras? pero son cada vez más necesarias en la medida en que se madura pues va surgiendo en la gente la necesidad de salir en mi parroquia los equipos de adultos me dieron una alegría hace unos meses diciendo es que a ver de qué manera vamos a hacer una escuela de padres en la parroquia claro son signos de que va madurando va madurando el sujeto y se va haciendo capaz de organizar acciones de este tipo que cada vez como digo se hacen más imprescindibles y líneas transversales de formación que tienen que estar en las distintas etapas de formación la educación afectiva y sexual la formación para la misión esa especie de mistagogía que no se limita a la liturgia es la mistagogía de la misión de la participación eclesial dar cancha a los jóvenes y a los menos jóvenes formar para participar el discernimiento vocacional en alguna etapa es importantísimo donde se juega la identidad personal la preparación remota al matrimonio la vida conyugal y familiar la moral social como decíamos en lo que respecta a la vocación propia y la índole secular en la escada formación específica aquí lo que entra en juego es el factor de las circunstancias las circunstancias que algunas son previsibles y otras son imprevisibles ahí cito cuatro la circunstancia de los jóvenes que abandonan el nido que empiezan a trabajar que se van a la universidad no sé dónde empiezan sus relaciones afectivas de pareja y parece que ya le cierran la puerta al señor eso por qué ocurre en el proceso de lección vocacional los adultos el bautismo de los hijos otras circunstancias las escuelas de padres catequesis familiar necesidades educativas especiales muchos niños muchos niños con necesidades educativas especiales cómo se atiende a estas familias que tienen estas dificultades las situaciones de fragilidad hay muchas diócesis que tienen el centro de orientación familiar atender a matrimonios en dificultad familias con problemas de convivencia situaciones de sufrimiento de duelo y los profesionales cristianos cómo se ayudan puede ser un ámbito muy interesante para la formación en la doctrina social específica de cada ámbito profesional ¿verdad? bueno y en cuanto a la formación de agentes de pastoral y formación teológica pues me voy a extender pero requiere recursos muy especializados y a veces muy costosos ¿verdad? montar en una diócesis un instituto de ciencias religiosas requiere un gran esfuerzo un gran esfuerzo pero que merece la pena merece la pena las cuestiones de la pastoral como en otros órdenes la sociedad la educación la sanidad van a ser siempre deficitarias pues la formación en este campo en la iglesia tiene que ser también sanamente deficitaria ¿eh? todas las cuestiones de formación en la iglesia pues tienen que tenemos que empeñarnos desde la convicción de la convicción de que son son imprescindibles ¿eh? bien y concluyo ya nos cansamos ¿eh? subrayo de nuevo la implicación mutua de los aspectos de la misión de la comunión de la formación no podemos afrontar el reto de la formación sin contemplar su matriz y su meta en la comunión y por ende en la comunidad cristiana y sin tomar en serio su madurez la madurez de todos manifestada en el testimonio del compromiso apostólico y en el orden de la acción pastoral igual que en el orden de la reflexión en el siglo pasado pues llevó a desarrollar la teología del laicado ¿eh? y esa teología cambió toda la eclesiología pues en el orden de la acción pastoral el reto del laicado es el reto global de la iglesia si os dais cuenta hemos tirado del hilo de la formación y veis se habla del reto global que tenemos planteada la que tiene planteada la iglesia muchas gracias gracias gracias